¡Otraia! ¡Qué rico! ¿Ya han venido a disfrazarse? De payasitas porque somos las nuevas. Payasitas del circo de Risas de América. ¡Iso! ¿Deben salir un paciente en el pecho de la UNE? ¡Eso! Bueno, si son de ese circo, algún talento han de tener. ¡Claro que sí! ¡Mucho! ¡Vamos a contar chistes! ¡Chistes! ¿A qué? A ver, cuéntanos chistes. ¿No sabes en qué se parece un actor a un carro? Ay, me muero. ¿Un actor en qué se parece un actor a un carro? En que el actor hace teatro. ¿Y el carro? ¡Teatropella! ¡Eso es una oportunidad! Y ahora sí les voy a dar la oportunidad. ¿Van a cantar? Sí, vamos a bailar. ¡Ya va! ¡Que me sirva! ¡Que me sirva! Somos hermosas y cariñosas. Somos asas, susí, susú. Todas tenemos un buen jugú. Está llegando una prisa, en este mes el circo de risas. Que te sacará muchas sonrisas, hasta que se te caiga la camisa. Somos hermosas y cariñosas. El circo de risas es el mejor, tenemos luces y mucho color. Con nuestros payasos hay humor y nosotras ponemos el sabor. Somos hermosas y cariñosas. Somos asas, susí, susú. Somos hermosas y cariñosas. Somos hermosas y cariñosas. Realmente, ahora sí les voy a dar la oportunidad. Ustedes van a salir en todos los periódicos. ¡Bien! ¡Ay, qué lindo! Mi sueño siempre fue salir en los periódicos. Vamos a ser muy salvosas. Sí, lo bueno es que se van a vender porque nosotros vamos a salir en primera plana. ¡Bien! Yo digo que ustedes iban a salir en primera plana. Yo dije que los periódicos iban a vender calientitos porque van a salir a venderlos. Porque para eso sirven. ¡Bien!